El impacto y trascendencia de Clarisa Molina en su país natal, República Dominicana, fueron recientemente representados a través de un mural que festeja y homenajea a la presentadora caribeña. Cabe mencionar que la ex Miss Universo 2015 se encuentra de visita en su país debido a su participación en los Premios Soberano, considerados como el máximo galardón de la nación, en donde fue nominada en la categoría de comunicadora destacada en el extranjero. A raíz de lo anterior, y como parte de una serie de reconocimientos que ha llevado a cabo el gobierno dominicano a Molina, la presentadora reveló un mural que muestra su participación en el Certamen Internacional de Belleza hace más de ocho años. Durante el evento de revelación, llevado a cabo en la ciudad de nacimiento de la también actriz, Santiago de los Caballeros, la artista brindó unas palabras de agradecimiento a las autoridades locales. Julio 2 de 2007 ese fue el día que dejé mi tierra, mi Santiago, mis raíces y costumbres, si soñaba en grande, pero no imaginaba en ese momento las bendiciones que caerían sobre mí como profesional, mucho menos el amor y cariño genuino de mi gente dominicana del cual estoy agradecida eternamente y, por eso, en cada escenario que piso dejo sentir a mi República Dominicana. De igual manera, y como parte del homenaje, la presentadora recibió un reconocimiento por parte de la alcaldía, el cual recibió junto a su familia, su padre, sus hermanos y familiares.